Pues, según lo que tenemos conocimiento, buenos días, lo que pasó o prácticamente sucedió el día de ayer fue un registro que está en una patrulla policial y creo que el sujeto puso resistencia y creo que se golpeó la cara, pero igual no tenemos más conocimiento, la familia estuvo ahí presente de la situación y ya está por esclarecer si fue realmente, si fue el policía, pues que la familia denuncie. Ellos dicen que el día de ayer hubo abuso de poder y que él no llevaba a nadie, el policía lo agredió con las esposas y le rompió la cara. ¿Qué tiene la policía nacional para decir acerca de este caso? No, vuelvo y le digo, según la versión que yo, la patrulla que conoció del caso fue que en el forcejeo, porque el señor no se quiso dejar registrar, entonces él se golpeó contra el piso en el forcejeo que hubo. ¿Cómo es normalmente una requisa por parte de la policía de un ciudadano que me imagino que es totalmente legal? Legalmente pues normalmente uno llega a solicitar el registro a la persona, la persona se identifica, cuando se deja pronto se registra minuciosamente o prácticamente normal y si uno ve o tiene pronto alguna normalidad que hay alguna información de que procede o que tenga algún indicio de que tiene algo escondido, se procede a llevar a la estación para hacer un registro más minucioso o algo. Si la persona no se deja requisar, ¿a qué se procede? Se procede de pronto a utilizar la fuerza en cuestión de esposal o llevarlo, pero sin golpearlo, simplemente se lleva, se conduce a la estación, utilizando de pronto la fuerza con la, colocándole la esposa y se llama apoyo de pronto para, si de pronto está muy alterado. ¿En el caso concreto de esta persona era una requisa normal o ustedes ya llevan alguna información de que esta persona tuviera algún elemento en contra de la ley? No, según lo que manifestó la patrulla fue que él salió, o sea, observó la policía y salió corriendo. A raíz de eso la policía lo siguió y a requisarlo y se opuso a la requisa. Si la familia tiene algún tipo de denuncia con videos, porque ellos dicen que tienen videos que sustentan que de pronto hubo abuso de poder, ¿cómo se puede hacer esta diligencia de pronto de denunciar o de pasar a mostrar que fue abuso de poder? No, ellos tienen todo el derecho como ciudadanos venir aquí a la estación, acá hay una oficina para investigar al policial que de pronto conoció el caso, o si hay instancias penales, pues igualmente. También, ¿cuál sería la recomendación para las personas cuando ustedes están en estos procesos de requisas en las vías públicas? Pues normalmente, pues que acaten de pronto la orden del registro y que se dejen requisar, pues si no tiene nada, si usted como persona que no tiene nada, pues se deja requisar normalmente.